Música Campeones nacionales de parejas ¿Te acuerdas que cuando lo obtuvieron este Rocco Valente y Tony Arce, Vulcano estaba lesionado? Por eso entró Tony Arce como parte de los destructores, fue permitido por la comisión Y de que se volvieron a apoderar del campeonato, lo han ido a defender a Ciudad Juárez Donde anda el Chato Rocha, lo han defendido en muchos lugares de la República Mexicana Pero Dragón de Oro, el metiche de la semana pasada y Volador Están como los más serios aspirantes, así que esto está a punto de iniciar Ya les leen la cartilla, ya se saben las reglas, pero los muchachos son necios Y además por reglamento, como en el box, ¿verdad doctor? Les tienen que leer las reglas y ellos escucharlas, aunque se las sepan Sí señor, vámonos, vámonos a lo que es el arranque El campeonato nacional de parejas está en juego Y para ello vamos a ir a lo que es una confrontación Hay orgullo, hay muchísimo, muchísimo que antecede a esta rivalidad Estamos dos a dos Hay que recordar que la lucha nació allá el 21 de septiembre de 1933 Y cuando aparecieron las luchas uno a uno fue verdaderamente de llaveo Fue de manifestarse, fue de ejercer toda la sabiduría, vinieron los relevos sencillos Y han llegado a consolidarse para recordar a enormes campeones nacionales de parejas Los destructores han hecho historia en esta rivalidad Cuando tenemos aquí a este hombre que llegó del imperio del sol naciente Para mostrarse como un excelente luchador técnico Enfrente de él aparece Rocco Valente, el de San Pancho Ocotlán Mientras tanto, aquí está castigando directamente sobre la pierna izquierda De este que es un enmascarado de oro Es un dragón que tiene enorme presencia y una gran estampa Ni duda cabe mi querido doctor que es un gladiador moderno, estético Y que utiliza los aires como un aliado Aquí le estaban poniendo el conteo de dos El joven Tony Arce está en la escena Bueno pues, aquí tenemos ya el conteo, ahora al revés El que tomó la iniciativa fue Dragón de Oro primero Después, lo hizo Tony Arce Eh, Rocco Valente, perdón Decíamos, es el joven de la dinastía de los destructores Próximo viernes, gimnasio Juan de la Barrera La lucha estelar, la de triple A Véngase con la familia, los amigos se van a divertir Como dicen en Sudamérica, en Venezuela y Colombia Bien chévere, se la va a pasar así Por lo pronto tenemos en la escena Oye, yo no he visto que hagan muñecos de los destructores A ver si ya los hacen, porque esos sí se venderían De volador y misterioso Los tienen arrumbados por chafones Los luchadores, no los muñecos Bueno, por lo pronto aquí tenemos a Dragón de Oro Haciendo de las suyas, castigando la rodilla Como duele en esa zona, le está poniendo el codo Y duele en serio, patada Para... Aquí, para partir el castigo Este joven De aquella tierra del enorme Rolando Vera De Humberto Juárez Vea nada más la forma en que Bolosaki va a hacer la catapulta Y va a proyectar Para que este que es Uno de los destructores Hay que recordar que los destructores originales Vaya patada voladora Una patada voladora en vuelo Una forma de progresar Este volador junto con misterioso Son elementos que han progresado Que han ido en ascenso definitivo Aquí, vámonos directamente con este candado Apretando fuerte Pero vean la manera De como está saliendo Tony Arce Ya arribó Este carro covalente Mientras tanto, tirantes malandrí Normal Y el Tropicasa se están haciéndole Como que la Virgen les habla Bueno, no podía durar tanta belleza Lo hicieron los destructores Se conocen a las mil maravillas Mientras uno estaba distraído Un referi estaba distraído El otro hizo como que no vio Y aquí patadas voladoras sobre Dragón de Oro Está Tony Arce Están los dos en la escena Ahora sí pueden estar porque Intervinieron abajo del cuadrilátero Está Volador Ah, desbucadora terrible sobre la humanidad De este que es el Dragón de Oro Apláudanos, grita Tony Arce Rocco Valente Le dice Te lo pongo para llevar O ya lo dejamos aquí Aquí está con un quiro Parte de la destructora Vaya trabajo de coordinación Pasada en todo lo alto Vaya que azotó Colvil costal de papas Aquí le pisa las manos Y esta es la infernal La destructora Mejor dicho Aquí están Y los rudos Los rudos Los rudos Imponiéndose En la primera caída Ya está fuera de la escena Uno Todavía falta Volador Pero muy poco Le podemos augurar No para nada Está regresando Y regresó enojado En serio Pero queda uno contra dos Mi querido doctor Así es Arturo Aquí nos vamos directamente Lo están sujetando Esto Esto es ilegal No deben de estar ambos Normal Normal Estando tirantes Malandrín Todo se puede esperar Una derivación De cavernaria Cuando aquí Están Jalando Fuertemente Este es el sello De los destructores Este es el sello De los hermanos De San Pancho Cocotlán Allá en el estado De Puebla Están resultando Vencedor Este que es el trío Señores y señores Por Televisa Esta es la mejor Lucha libre Y es la de Triple A Bueno Eso es todo Aquí estamos Si señor Los destructores En la escena De aquí para allá Pasada en todo lo alto Los destructores Siguen haciendo de la suya Sentón a la guayina Bueno pues se supone Que nada más Tendría que estar uno Pero están los dos Y lo están haciendo Muy bien Primera caída Que base Que basaron el triunfo En esa coordinación Y aquí ahora El dragón de oro Con patadas voladoras Que bien están Estos destructores Definitivo En su mejor momento Y es que Cuando va de por medio Un título No se tientan el corazón Aquí están dos contra uno Tropicasas Reclama y le dice Alguien tiene que salirse Si quieren me voy yo Prácticamente Bueno y aquí viene Por lo pronto El comentario de tirantes Cuando yo lo anterior Dijo si que se vaya Que se vaya Que se vaya Y aquí los destructores Con golpe de antebrazo Haciendo de las suyas En esta segunda caída No los han dejado lucir En definitiva Los destructores Están Muy bien trabajado En gimnasio Todo para Retener el título Y ahora van a proyectar Contra su propio compañero Ahí lo dejaron Otra otra Grita Tony Arce Y Rocco le dice Las que gustes y mandes Para eso son brothers Para eso son hermanitos Y aquí vamos a ver Que es lo que sucede Porque ya tomaron A Volador Y ahora Volador Lo van a estrellar Contra Dragón de Oro Pero se coordinan Aquí le está fallando A este que es Volador Se sube Le salió el orgullo Pero fue mucho tiempo Esto fue bien trabajado Por los rudos Mi querido doctor Pero vamos a felicitar A Volador Porque lo intentó Así es Arturo Patadas de canguro La Fishman Aquí tienen ya A dos jóvenes Ya tienen un lugar En la historia Este Volador Ya ha sido Campeón nacional De pareja Mientras tanto Aquí los rudos Están tomándose Un reposo Y la gente Ya les está gritando Que fuera 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 Quieren actividad Quieren presencia Quieren que el antagonismo No está creciendo El hombre El hombre que está Ingresando A la escena Luchística Ahí está Pareja Tony Arce Y este Rocco Valente Se han amalgamado Y vean nada más Por eso Cuerdas matadas De canguro A la Fishman Vamos a ver Vamos a ver que hace Este dragón de oro Que anda jugando A las cuerdas A la plancha Que bien Cuando todo el mundo Pensaba que iba Hacia afuera del cuadrilátero Lo proyectan La lucha ha agarrado Un ritmo impresionante Vamos a ver Porque lo busca derribar Lo hace con puente Y ahora lo tiene Toque de espaldas El tope del volador Para dejar En calidad de Chiras Pelas por lo pronto A estos destructores A Rocco Valente Ya lo tiene Con raras Paldas planas Vamos a ver Dragón de oro Si se quitó La destructadora Y la aplica Él para el toque De espaldas Empata la contienda A base De mucha velocidad De calidad Ya veo Y castigos Mi querido doctor Esto se está emparejando Don Ramón Reyes Bien Bien vale la pena El análisis Por Televisa Señores y señores La lucha libre Estelar es triple Cuando piense En larga distancia Recuerde que En MCI Estamos todos Para servirle Además Su completa satisfacción Está garantizada Suscríbase hoy A MCI Para que no siga pagando De más En MCI Hacemos todo lo necesario Para reducir al máximo Su cuenta de la distancia Además Su completa satisfacción Está garantizada Cámbiese a MCI Hoy mismo Llame al 1-800-766-3020 Contamos con Cientos de especialistas En ahorros Sus operadores Como yo Y yo Y yo Y yo Y yo también Le aprenderemos en español Para servirle mejor Las 24 horas del día Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Llámenos con su cuenta en la mano Y verá por qué decimos Hable más Porque con MCI Cuesta menos Además Su completa satisfacción Está garantizada Palabra de MCI Palabra de honor MCI En comunicación Tenemos la palabra El baile del ciclo Este sábado 12 de octubre En el Coliseo de Los Ángeles Con los número 1 de América Los Bob Banda Mayer Alierta Show Los Marene Banda Móvil Los Dineros del Norte Grupo Mojado Banda Toro Y también el Caribe Compren sus boletos Por adelantado Y participen En la rifa de un automóvil Del año Boletos En lugares de costumbre Te encuentras enfermo De aburrimiento Depresión Ganas de llorar Entonces debes asistir a El Hospital de la Risa Las consultas son Todos los domingos A las 6 de la tarde Nueve Este Por el Canal De las Estrellas Armando está decidido Terminar con su madre Si lo hace Ya no habrá nada Que nos acabe Herencia maldita Véanla este lunes Por el Canal De las Estrellas Bien amables amigos Vean la forma Como está proyectando Volador Esta es la precisión De los técnicos Esta es toda la galanura Vean como lo está llevando Para hacer Un toque de espalda Olímpico Mientras tanto Aparece Aquí Este que es Dragón de Olay Que manera de voltearlos Que manera de eliminarlos Que manera de liquidarlos Esta es una muestra Que la triple A Es lo estelar Que manera de regresar A la contienda De los luchadores técnicos Y así como la semana pasada Dije Que se había Poptado Barbajar Este volador Aventando escalerazos Hoy tenemos que reconocer Toda esa calidad Que así sea siempre Volador Usted tiene con que Aunque sea Guácala de pollo Bueno pues Están en reposo Previo a la tercera Y definitiva caída Se juegan el todo Por el todo Aquí no hay Límite de tiempo Es una gran ventaja Girantes Anda de coqueto Mientras vemos La repetición Esta es muy interesante Porque es la deslucadora Que le aplican A dragón de oro Ah no Esto fue lo anterior Que vimos Aquí inició la reacción De los técnicos Si don Ramón Tiene usted toda la razón Que caída va A mi querido médico Así es Arturo Vámonos a lo que es La tercera 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 caída Campeonato Nacional De parejas Una lucha que está resultando Trepidante Fragorosa Porque ambos Están entregando Si los cuatro luchadores Mi querido doctor Están totalmente Entregados a esto Y no han desentonado Ni unos Ni otros Ahí cuidado Don David Bretón Aquí estamos En esta sacada De lado Que está Efectuando Dragón de oro Que está enseñorado Y ahí Va a decirle a la gente Aplaudan O ya no lucho Y como no le aplauden Pues se sale No, no es cierto Viene el relevo Aquí por lo pronto Falla en su ingreso En las patadas Voladora Ya lo sabe Arenas 8.30 de la noche Todos los sábados Este Contando este también Ahí veíamos Como El mayor Que es Tony Arce Está con volador Sufriendo Juego de cuerdas Que bien Que manera de dominar Las cuerdas Es lógico Ser humano Le puede fallar De vez en cuando Pero lo que está haciendo Ese dominio Ese equilibrio Sobre las cuerdas Es digno De aplaudirse Aquí por lo pronto Lo está derribando Y está haciendo Lo suyo Este que es Tony Arce Lo pasan Y esto lo está sacando Con constancia El volador Ahora un tope A la caja De los pambazos Reguilente Quebradora Para servirle Y arriba el norte De Iñor Arriba Monterrey Es el grito Del volador Que hace de lo suya Pero está cansado Claro el esfuerzo físico Y el desgaste emocional Es tremendo Continúa en esta crónica El hombre que dejó El bisturí Para tomar el micrófono Que dejó Anestreciado Un paciente Con tal de venirles A servir Así es Arturo Rivera Señoras y señores Esto Es una muestra De que esta lucha Tiene ritmo Y aquí tienen A este dragón de oro Está cumpliendo Dos años De militar En la empresa Que tiene Exactamente Diecisiete meses De vigencia Y ha venido A revolucionar Con lo que es La práctica De la lucha libre En nuestro país La cual tiene Sesenta años De haberse instaurado Mete ahí El antebrazo fuerte Como aquel Vicente López Que fue un enorme Campeón mundial México-Estadounidense Allá en la Unión Americana Aquí va por él Dragón de oro Para que aparezca Este acá También es malandrín ¿Por qué no? Es enorme Gradedor rudo Pero también es malandrín Pasando de frente Al dragón de oro Un hombre que fue A disipar Todas las dudas Acerca de su calidad Es enorme Porque es técnico Rivera Dragón de oro Es un muchacho Que puede llegar a ser Por lo pronto Solo es prospecto Para mí Aunque es bueno Pero le falta mucho Patadas que está fallando De entrada Este que es el volador Sobre Tony Arce Tony Arce Que recibió la ayuda De Rocco Valente Vaya manera De hacer aterrizar A su rival Y sin pista Venga Cuéntele Uno Dos No lo dejes vivir No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Tony Arce? Tanta confianza se tiene Que cuando iba al tres Lo deja todavía Con ganas Pero se le voltea La oración por pasiva Venga Aquí está Cierto El que perdona Suele perder Fue golpe de antebrazo Es lo que dice Pepe Casas A Rocco Valente Que se queja De que fue golpe Con el puño Aquí Con una silla Y van a rendir Si es que Y el conteo No salva el hermano Nuevamente Rocco está salvando A Tony Arce Claro que esto no se vale Pero pues los referís Ya mejor Como el Chinito No hablan No lichen nada Vamos a ver Como Dragón de oro Está ahora En este problema Que sabe salir de él Y lo que está costando Esa displicencia De este Que es Tony Arce Plancha desde la tercera Saltó Vamos a ver Ahora aquí se encuentra En el camino Tony Arce Con que volador Está inspirado Vamos a ver Está la moneda en el aire Se sienta sobre el Uno Dos Se zafa Se zafa Tony Arce Vaya manera De ponerle emoción A esto Paquete total Uno Dos Se vuelve a zafar Mi querido doctor Arturo Rivera La creación Del enorme luchador Lex Nugger Una de las figuras Rutilantes De la lucha libre Universal Como universal Es esta Regretti Quebradora La creación Del inolvidable Nick Bocinis Fue directamente Sobre este Que es el Más bisoño En los destructores De a las alturas El Reggio Montano Lo está llevando A hacer Toque de espalda Y ahí Dramáticamente Se está salvando Tirantes Marandrín Está ahí Haciendo rabietas Porque no había quedado Eniquidado Vámonos Con las patadas Voladoras Atención Atención Vaya la forma De proyectar Que bárbaro Vaya manera De proyectar Se estrelló Se estrelló Sobre la barra De contención Aquí lo está llevando Haciendo toca De espalda Olímpico Aquí uno Bueno Se tardó Una eternidad El tirante Se lleva La rechifla Colectiva Educadora Sobre Rocco Valente Uno Dos Y Se vuelve a zafar Ahora si estuvo contando Ya tampoco hay que cargarle Tanto la mano Al referee Que lleva su conteo Aquí lo van a proyectar Ya está Tony Arce En la escena Vaya manera De quitarse Pero Dragón de Oro Anda inspirado Y en serio Van por él Para un córner Suplee Se lo lleva Va por los rudos Y su honor Ahí lo dejan Ya ríndalo Ya ríndalo Ya venga Ah que manera De meterle al nervio A estos hombres Nos están dejando Crecer y vivir Al Dragón de Oro Si lo Rinden Y ya Pues es prácticamente Después de ese golpanazo Muy difícil Que vuelva el volador Pero que profesionalismo Del Regio Montano Mis respetos Aquí lo tienen Que están haciendo Estos destructores Aquí vamos a ver Si en la escena Pepe Casas Ayudando al volador A levantarse Pero por lo pronto Con este castigo Al cuello No le están haciendo De todo Hasta la trutru Se rinde Es claro que se rinde Eso quiere decir Que si se rinde Ya ahí está en la escena Ya se rindió Así que Al parecer Los destructores Están Dice liquidado El volador Y así Rendido uno Y liquidado el otro Los rudos Los rudos Los rudos Retienen El campeonato Nacional De parejas Van a que le den Un abrazo Vean usted Este público Entregado Y ahora el problema Es con el Tropicasas Porque al parecer Al parecer Pues algo está diciendo No No les ha levantado La mano Y yo me estoy Anticipando ¿Verdad doctor? Ya está rendido Uno Y suben al otro Pero yo creo que Por el mero Formulismo De rendirlo Está en calidad De que hizo la meme Desde hace rato Y el mismo Tropicasas Decía que no podía Ahí está Con que le pongan Las espaldas Quietas Automáticamente Bueno ya nada más Con el puro conteo Van a cumplir Con el requisito Y eso es lo que Buscó el Tropicasas Que lastimaran más Este hombre Que ya no puede Pero Tropicasas Se está provocando esto ¿A qué referir? Es polémico Ya también Y si se quiere Volver rudo Véngase mi Pepe Uno Dos Tres Los rudos Los rudos Los rudos Por fin Aquí está Ganando y reteniendo El campeonato nacional Que lucha Señoras y señores Hemos visto El colmillo Contra el empuje Y la juventud Mi querido doctor El colmillo De Tony Al quitarse En el vuelo De volador Esto es Amables amigos De Televisa La lucha De la polémica De la confusión Y la gente Se acabó un coro Uniforme Multitudinario Un bus colectivo Porque esto Esto Tirante El malandrín Cuando llegará el día En que te pongan En tu lugar Y tú Pepe Tropicasas Que falta de autoridad Bueno Pepe decía Que ya no podía Continuar El volador Pero no quería Levantarle la mano A los destructores Ahí vino la confusión Tuvieron que subir Tuvimos que subir Al volador Tuvimos del verbo Yo también Bueno que subieron A volador Y lo único que le provocaron Fue más castigo Esto es Televisa Con la emoción De la lucha Triple A Que reduce De la lucha Que